Llio bloco, ¿Cómo tú esperas que yo superé esto Te digo la verdad, llevo ya muy triste Tratando de superar todo el daño que me hiciste Pensando en la mentira que en la cara me dijiste Y como la confianza que tenía en ti rompiste Y no, tú no vuelves a encontrar otro amor Que te ame como lo hice yo Vete lejos, no vuelvas ya no No te quiero no Revi produce Y no, tú no vuelve a encontrar otro amor Que te ame como lo hice yo Vete lejos, no vuelvas ya no No te quiero 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 no